Un tambor es para usted ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos a mostrar! Escucho el tambor sonando Habla que el tambor viejo ya no sonaba Escucho el tambor sonando Yo he vuelto a escuchar con la lluvia madrugada Escucho el tambor sonando Hoy es el rayo sin ti, hay que vivir, no puedo Escucho el tambor sonando Mis penas desaparecen con la magia de tu héroe De la tu esquina o al lujo entero De Cali Escucho el tambor sonando Si está cerca la lluvia, en el oído el viento cantará Escucho el tambor sonando Mi corazón no hace tonton Hace cu, 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 merry, 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 Escucho el tambor sonando, yo bien estoy cantando, escucho el tambor sonando, en la calle no está lloviendo, esa eres tú que está llorando, vamos Cali bailando. Vaya nuestra herencia.